Hola, soy Cañizares y estoy muy contento de estar aquí en Colombia, en Bogotá, especialmente, presentando mi obra Al Andaluz, que interpretaremos con la Orquesta Sinfónica de Colombia y el maestro José Milanoff en el Teatro Mayor. El concierto Al Andaluz está dedicado al maestro Paco Lucía, maestro y amigo, porque yo trabajé con Paco 10 años. Con Paco no solamente era el escenario, eran las comidas, los viajes, compartíamos mucho tiempo juntos, a estar de gira. Y entonces, claro, cuando me enteré de la tristísima noticia de su fallecimiento, yo estaba en pleno desarrollo de la obra, concibiendo otra obra, y entonces no podía, no podía no dedicársela a Paco Lucía. Y bueno, cada nota que escribía en el pentagrama era una lágrima que se me caía en mi estudio, trabajando en la obra. Bueno, pues el primer movimiento de Al Andaluz, que es un concierto que tiene palmas, percusión flamenca, y el primer movimiento, por ejemplo, es una bulería. Una bulería, pues, es un palo flamenco que, lógicamente, lleva palmas. Lleva palmas, ¿no? En esta obra, realmente, lo que hago es acompañarle con las palmas, darle el toque flamenco rítmico que el maestro necesitaba, ¿no?, de tener en directo con las palmas, porque encontrar que puedan hacerlo fuera, pues, es más complicado, ¿no? Es más difícil y, aparte, que lleva mucho tiempo de preparación, también, para conocer bien lo que es la obra, ¿no? El segundo movimiento en mi mente tenía el portar el féretro, porque yo llevaba también junto a amigos de él y gente muy íntima, pues, portábamos el féretro de Paco, ¿no? Y es como un paso fúnebre, el segundo movimiento, que está inspirado en esas emociones que yo sentía en ese momento, ¿no? En general, en la vida con él, ¿no? Y ya, pues, el tercer movimiento, como él es de Algeciras, de Cádiz, en Cádiz es muy típico un palo que se llama los tanguillos, ¿no? Y, entonces, en ese movimiento, en el tercer movimiento, le hago un guiño a la música de Paco de Entre Dos Aguas y de varios otros temas, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, está ahí la música de Paco en el tercer movimiento, unos guiños, y acabo con una escala que yo hacía con él cuando hacíamos dúo de una colombiana que se llama Monacerio de Sal, precisamente, de por aquí cerca, ¿no? Y, bueno, pues, ahí está el concierto, se puede resumir así, a grosso modo, como todas mis vivencias, tanto musicales como emocionales, con el maestro y amigo Paco de Lucía. Cada nota está muy pensada y muy sentida desde su forma, y, entonces, ese mensaje que él da con este concierto es muchísimo más que solamente la música. Y, realmente, perderse este concierto sería perderse uno de los mejores días de su vida. Bueno, pues, a todo el público decirle que vamos a estar el jueves a las ocho de la noche en el Teatro Mayor e invitaros a que vengáis a disfrutar de una noche fantástica y, sobre todo, a participar, a participar con nosotros con lo que interpretemos en el escenario y, bueno, pues, que las cuerdas del alma nos vibren a todos de una manera positiva y emocionante.